Muy bien, 11 de la mañana, 31 minutos de pausa corta justamente para que aprovechen las ofertas de Monago Calzados en esos últimos días de los días de locura, justamente para aprovechar. Vamos a hablar ahora sí, como lo prometíamos, con Harlington Pérez, del Centro de Resucitación Cardíaca, también estaba vinculado a lo que es el Sindicato de la Salud. Harlington, buenos días, bienvenido, gracias por atendernos. Bueno, la idea era que estuvieses hoy acá, pero bueno, tuviste que hacer una movida, no estás en la ciudad y bueno, nosotros de todas formas te agradecemos muchísimo por la atención de poder estar junto a nosotros. Bueno, buenos días para ti, Henry, para Alejandra, a la teleaudiencia. Sí, lamentablemente tuvimos que viajar rápidamente a Montevideo por temas gremiales, pero bueno, por suerte hoy tenemos esta herramienta que nos permite estar conectado para poder transmitirle a la audiencia los diferentes conceptos que vamos a hablar, tanto a nivel de lo que es movimiento sindical, donde tenemos una representación a nivel local de lo que es el sindicato de Gremeda, los funcionarios no médicos y también lo que es el funcionamiento del Centro de Resucitación Cardíaca, que funciona desde el 2012 en el departamento y donde estamos al frente. Nos tiene un poco parado ahora esta situación de pandemia, pero bueno, siempre estamos atentos a toda la situación que surge a nivel de información relacionado al tema. Muy bien. Vos sabés que hace unos días estuvo Miraglia, el jefe de bomberos, acá en nuestro programa y nosotros justamente también le presentamos la impronta de poder en algún momento también volver con todo lo que es enseñar a la gente a tratar de acudir en un momento de emergencia con la resucitación cardíaca, ¿no? O sea, dar ese primer paso para que cuando la emergencia móvil llegue al lugar del accidente, del hecho, el siniestro, lo que sea, la persona accidentada en el caso no esté tan desasistida. Ustedes justamente hacen ese tipo de trabajo, bueno, en el momento que podamos estar de vuelta vamos a poder justamente ver, ¿no? Pero cómo está trabajando ustedes en ese sentido, ya con todo de pandemia y todo lo demás, clases presenciales, ustedes también estaban en los centros de estudios, tengo entendido que también enseñaban a los gurises a tratar el tema. Contanos, Harlington. Bueno, sí, como te decía, en el departamento de Artigas tenemos el centro de resucitación cardíaca que funciona en la órbita del hospital de Artigas en un convenio que se hizo en el 2012 con la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular y el Consejo Nacional de Resucitación del Uruguay, quien es quien regula y en base a lo que es la ley que existe desde el 2008 en nuestro país, que es la ley 18.360, donde esa ley lo que especifica es que toda la población del Uruguay debería tener los conocimientos para poder actuar frente a un paro cardíaco en la comunidad. Esa ley también exige a ciertos lugares, tanto públicos como privados, a que deban de tener el dispositivo que se llama desfibrilador externo automático, que es un dispositivo que está hecho para que lo use cualquier persona de la comunidad con un entrenamiento básico como el que nosotros impartimos desde el centro de resucitación del hospital, que eso es para generar mayor posibilidad de sobrevida a aquellas personas que tengan un paro cardíaco fuera de los ámbitos hospitalarios. En nuestro país se mueren alrededor de 10 personas por día a causa de esta situación que se denomina muerte súbita o paro cardíaco súbito. Esta situación se da en personas que aparentemente están bien y de repente se colapsan. Y un ejemplo claro que tuvimos en estos últimos días fue la situación que se dio en la Eurocopa con uno de los jugadores de Dinamarca en el cual en pleno juego sufre un colapso brusco y bueno, sufre un paro cardíaco y por suerte tanto el equipo médico del equipo pudieron lograr realizar rápidamente el reconocimiento del paro cardíaco. Iniciaron las maniobras de masaje cardíaco que es algo fundamental para que la comunidad pueda actuar y luego utilizaron el desfibrilador externo automático con por suerte una situación exitosa porque el futbolista salió lúcido de la cancha y bueno, se está recuperando en estos momentos. Por lo tanto, la importancia de que toda la población sepa es fundamental y nuestro centro llevamos varios años realizando esta actividad en todo el departamento. Hemos recorrido distintas localidades y al día de hoy llevamos a cerca de 2.500 personas que ya han hecho el curso con nosotros. Lamentablemente por el proceso de pandemia están suspendidos los cursos presenciales, lo que sí aquellos que quieran hacer el curso teórico lo estamos realizando, la parte teórica solamente quedando pendiente para después el práctico a través de distintas formas de plataformas para poder llegar a la comunidad y brindarle estas iniciativas para poder ayudar a una persona que sufra esta situación. Por supuesto, nosotros vamos viendo imágenes en pantalla mientras nos comentás justamente eso, ¿no? Y el otro día también justamente con el jefe de bomberos hablábamos de la importancia de que la gente esté capacitada en ese momento tan complicado de poder reaccionar, de poder reconocer algunos síntomas de una persona que está teniendo algún tipo de, bueno, de desavenencia cardíaca, ¿no? Y de que pueda reconocer y de que pueda atenderlo rápidamente y ustedes están justamente para eso, ¿no? Pero en temas sindicales, Harlington, contame por qué vos estás justamente ahora decidiendo o están decidiendo un paro, me comentabas en interno. Bueno, como decía, mañana 17 de junio está planteado a través del PIXONET un paro general de 24 horas, un paro general que tiene la consigna de contra el hambre, la desigualdad, también en lo que es solidaridad con los compañeros 15 profesores separados del cargo de San José. Y bueno, y todo el contexto que tiene el manejo de la pandemia por parte del gobierno que entendemos nosotros que no ha sido suficiente. Y bueno, en ese contexto la Federación Uruguaya de la Salud mañana en Gremeda vamos a estar parando 24 horas. En este paro de 24 horas vamos a estar con una mesa gremial allí en la puerta de la institución donde se va a garantizar todo lo que es la atención de urgencia, emergencia y todo lo que es relacionado con la atención del COVID, tanto en áreas de internación como en lo que es todo el proceso administrativo. Por lo tanto, la idea es que mañana ningún usuario esté relacionado en lo que es la urgencia, la emergencia y en la atención por cualquier problema relacionado al COVID, ya sea una consulta, ya sea un procedimiento, ya sea una coordinación. Esto lo vamos a tener en cuenta debido a la situación y por lo tanto los trabajadores, como venimos desde el primer día que comenzó esta pandemia, ya por el 13 de marzo del 2020, donde estábamos en esa primera línea comprometidos con la población de nuestro país y por lo tanto en ese sentido vamos a darle la garantía que nadie se va a quedar sin realizar cualquier consulta o procedimiento relacionado a lo que es la emergencia, urgencia y todo lo que refiere al COVID, incluso lo que son todos los centros vacunatorios de todo el país, está garantizada la cobertura en ese sentido. Entendemos que es importante el paro en lo que decíamos, o sea, hoy tenemos una situación compleja a nivel social basada, entendemos nosotros, más allá que la pandemia trae sus causas económicas y sociales, entendemos que el gobierno no está dando, por lo menos a nuestro entender, suficiente referente a esos puntos. Entendemos que lo que es la actuación a nivel lo que es sanitario, discrepamos, desde el movimiento sindical venimos planteando que hay que hacer un parate en la movilidad, lo reafirman las comunidades científicas y médicas donde están pidiendo desde hace tiempo el propio GACH, que es el brazo técnico que tiene este gobierno para tomar las decisiones y sin embargo ha tomado una línea distinta y entendemos nosotros que es un disparate que un país como Uruguay tenga hoy más de 5.000 fallecidos y entendemos que son muertes evitables y cuando decimos que son muertes evitables nos referimos a que si se toman medidas con la movilidad y de disminuir esa movilidad se va a tener una repercusión directa en la cantidad de contagios, va a haber una repercusión directa en lo que es la cantidad de ingresos a los CPI y con eso vamos a llevar también a tener una repercusión directa en la baja de lo que son los fallecimientos que reitero, Uruguay, un país chico como tenemos, lleva más de 5.000 fallecidos a causa de esta enfermedad en los últimos meses y entendemos que eso hay que revertirlo. Carlinton, me piden de técnicas si podés alejarte un poquito de la cámara, así te vemos mejor. No, te iba a preguntar, porque te quiero preguntar dos cosas, justamente hablando de eso la senadora Graciela Bianchi justamente hablaba de que hizo algunas declaraciones respecto a que cómo el PIT-CNT iba a hacer un paro en el momento que se está vacunando y todo lo demás, o sea que ustedes están garantizando que no va a haber inconveniente en los vacunatorios de ninguno del país. No, justamente eso fue la discusión que se dio previo a decidir este paro a nivel nacional en la mesa representativa, garantizar la asistencia en el ámbito de la urgencia y la emergencia y en este caso y en este contexto todo lo que está relacionado a lo que es el COVID-19, eso está garantizado, el PIT-CNT en conjunto con los trabajadores de la salud, en este caso la salud pública y la salud privada, van a garantizar que nadie se quede sin vacunar o nadie quede sin un trámite relacionado a lo que es COVID o a una atención de urgencias y emergencias. Obviamente que van a haber algunas situaciones que van a tener que ser diferidas para mañana, pero fuera de todo ese contexto de lo que es las urgencias, la emergencia y lo relacionado al COVID-19. Por lo tanto los trabajadores hemos tomado decisiones desde hace tiempo de responsabilidad. Hay que destacar que nosotros tuvimos que hacer una negociación colectiva en plena pandemia donde tuvimos que movilizarnos, donde la organización de los movimientos sindicales siempre estuvo en esa primera línea de protección, no solo a los trabajadores sino a la población en general, y logramos tener en todas las movilizaciones que hicimos el año pasado en lo que es la negociación colectiva que tuvimos, no tuvimos ninguna situación de brotes de ningún tipo relacionado a lo que fueron las actividades sindicales y entendemos que eso es parte de la responsabilidad que tenemos, pero bueno, hay algo que es importante y los trabajadores no podemos quedarnos, ya que estamos en momentos muy complejos donde estamos perdiendo salario, donde hay situaciones para la población en general y de hecho, por eso la consigna es contra el hambre, tenemos un montón de ollas populares que están funcionando, que están siendo contenidas por la propia sociedad, por los propios movimientos sociales, por los propios sindicatos y entendemos que el gobierno tiene que dar una señal de asistencia en este momento complejo. No olvidemos que este gobierno también ha planteado subas de las tarifas públicas en más de una oportunidad en el medio del proceso de la pandemia. Somos el país que menos ha invertido desde el gobierno para tratar de paliar esta situación que llevamos donde tenemos cerca de 60.000 hoy trabajadores desocupados, pero tuvimos un pico de desocupación de más de 120.000 trabajadores y eso ha generado un problema donde la población necesita una asistencia y lamentablemente nosotros no vemos que el gobierno vaya por ese camino, por lo tanto es importante que desde el movimiento sindical planteemos nuestra visión sin descuidar los sanitarios ya que estamos en el proceso de esta pandemia. Perfecto. Lo otro que te quería preguntar justamente era eso, en cuanto se llegue a vacunar a toda la población que está prevista para ser vacunada, ¿cómo ven ustedes la situación sanitaria tanto en Brasil como en Argentina de que todavía no han logrado un número perfecto como para llegar a niveles de aflojamiento un poco en lo que tiene que ver con el control de las fronteras y todo lo demás? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Eso representaría algún riesgo también en lo que tiene que ver con la parte sanitaria de nuestra población, ustedes que están en la parte de salud? Bueno, lo primero es destacar que hoy el Uruguay es el que lleva la mayor cantidad de contagios diarios a nivel de la región y tenemos per cápita de la población la mayor cantidad de fallecidos, por lo tanto hoy en este contexto los que estamos peor en esta zona, en esta región, es el Uruguay y eso lamentablemente nos tiene con las cifras que recién mencionábamos que entendemos que hay que buscar la forma de revertir rápidamente. Obviamente que somos un país donde tenemos fronteras directas, fronteras secas tanto con Brasil como la Argentina y eso trae un problema porque son países muy grandes, son países que más allá que per cápita nosotros tengamos un mayor contagio diario y mayor cantidad de muertes, es una situación donde nos pone en un mayor riesgo. Nosotros entendemos que la vacunación es un proceso que es adecuado para tratar a mediano plazo de disminuir los contagios, pero ese proceso de vacunación que no solo empezamos tardíamente sino que también llevamos un proceso no con la velocidad que quisiéramos, entendemos que todavía tenemos porcentajes más allá que son buenos y miramos lo que es la región alrededor del 50% de la población estaría ya vacunada, inmunizada con la primera dosis y un gran porcentaje con las dos dosis, entendemos que esto se debe acompañar con una reducción de la movilidad para también en un periodo corto tratar de bajar la cantidad de ingresos a CTI, más allá que en los últimos días han disminuido, tenemos más de 500 pacientes en los CTI, tenemos promedios de fallecimientos diarios que rondan entre 45 y 50 fallecidos y entendemos nosotros que solamente con la vacuna no vamos a lograr disminuir en este periodo la mortalidad y los contagios, por eso se debe acompañar con otras medidas en las cuales el gobierno tiene que asumir su rol y también generar a nivel social la contención para esos trabajadores que se entiendan que son trabajadores que deberían quedarse en su casa para disminuir la movilidad, pero sin embargo hoy por hoy prácticamente está normalizado todo y entendemos que eso es un error y por eso nos afirmamos a los conceptos de los científicos y de las comunidades médicas donde están pidiendo desde hace tiempo al gobierno que busque la forma de reducir la movilidad en periodos cortos, que no sería una cuarentena obligatoria indeterminada, sino que una reducción de la movilidad en periodos de 15 a 20 días y eso tendría un impacto positivo en la baja de fallecidos y también en la baja de contagios diarios, que es lo que nos preocupa hoy, además de que el personal de la salud ya viene con un desgaste de un año y medio en este proceso y realmente está siendo muy difícil porque falta personal para asistir, muchas veces los compañeros terminan cayendo en cuarentena y eso hace que la dotación de personal que es tan importante para asistir a los usuarios en este momento esté disminuida y eso genera problemas importantes, tanto para el trabajador como para la asistencia del usuario. Perfecto, Harlan, bueno, ¿el paro sería solamente en la salud privada o es en la pública también? No, es un paro general del PIT-CNT, o sea, abarca a todas las ramas de actividades y obviamente que la salud pública y la salud privada adhieren 24 horas en el contexto, como te decía antes, atendiendo lo que es la urgencia, la emergencia y todas aquellas cuestiones relacionadas al COVID, fundamentalmente garantizando lo que son los vacunatorios a nivel de todo el país. No olvidemos que la Federación de Funcionarios de Salud Pública en conjunto con la Federación Uruguaya de la Salud en Montevideo se está vacunando en el local de la Federación de los Funcionarios de Salud Pública, allí va a estar abierto el día de mañana, donde allí se están vacunando alrededor de 2.000 personas por día, ese compromiso asumido está, no lo vamos a dejar tirado y por lo tanto las garantías para la población que va a estar en lo que necesita relacionado al COVID no va a tener ningún perjuicio y esperemos que continuar en esta lucha entre todos tratando de utilizar las medidas que se están difundiendo para evitar los contagios, que realmente es muchísimo, más allá que en los últimos días hayamos tenido una disminución, pero no es suficiente para evitar las muertes que son demasiadas. Harlington, te agradezco mucho por el tiempo, te esperamos acá en el estudio cuando estés de vuelta en Artigas, te deseamos un buen regreso a la ciudad, vamos a recoordinar nuevamente una nota para que puedan venir acá justamente a hablarnos sobre todo el tema de la resucitación, te agradecemos mucho, que tengas un buen día. Bueno, yo quiero agradecerte a ti Henry, a Alejandra por la invitación, por este espacio y seguramente nos vamos a estar encontrando en estudios en cualquier momento, muchas gracias. Gracias. Muy bien, ahí lo teníamos a Harlington hablándonos de todos los temas referentes a lo que hacen ellos y también sobre el tema de este paro general en el día de mañana. Amigas, amigos, decirles que el menú está pronto y el almuerzo pronto allí en Pizzas del Este, el Ecuador 826. Estamos con el 4772-4303, tenemos viandas y por supuesto la comida al paso con diferentes opciones durante los días de la semana allí en Pizzas del Este que está junto a nosotros. Me viste la bohemia como todos los días en el Ecuador 211 que está con toda la colección de otoño-invierno, con Hugo y con Mónica, también a mi compañera la viste. Tienda Ancara, no vi tu trencito el día de hoy, pero bueno. No, hoy no, lo voy a leer en un rato. Me viste Tienda Ancara, pueden pasar por allí, hoy estoy con esta polerita en estilo color terracota que hay disponible en otros colores, para la gente que no le gusta mucho este color, que no es muy común, pero pueden animarse a usarlo, como siempre les incentivo a las chicas, pueden animarse a usar otros colores, salir un poco de la zona de confort, súper calentito, material súper suave y también este vaquero con este estilo que me decía Henry, un estilo suya, pero se está usando mucho, es una novedad que llegó allí en Tienda Ancara, pueden pasar por allí, que van a salir con un look completísimo, también está en todos los talles, disponible este jean y las botas de Mónaco calzado estilo tejanas en color blanco, que también hay disponible en color negro, pero como siempre les digo, anímense a salir de su zona de confort, ahí están los detalles, miren lo que son, maravillosas, súper cómodas y calentitas, así que pueden pasar allí por Mónaco calzado, que van a salir con un calzado, pero sumamente cómodo y maravilloso. Muy bien, el amigo Rafa Falco allá desde los Estados Unidos preguntando, quería que le preguntaras si hicieron la autopsia a la chica en Bella Unión, esto es un tema que vamos a tener que averiguar con prensa, con personal de la salud, porque justamente hablamos con la muchacha de Secobet y con, ¿cómo era el nombre de la muchacha? Celeste. Celeste Costa, ahí está y no nos supo contestar, pero eso seguramente lo vamos a corroborar y vamos a decirlo justamente en la primera edición de Info 3 o si no en la edición central con Emerson Martínez. Amigas, amigos, nosotros estamos con Autoscuela César, que hablando hoy hablamos de tránsito al principio, pero por supuesto nosotros le estamos recomendando esta Autoscuela para todos aquellos que van a tener su licencia de conducir, que puedan tener clases con personal capacitado, 092-227-347, constantemente y frecuentemente veo justamente los móviles de Autoscuela César con gente aprendiendo el manejo y qué importante esto, que la gente tenga no solamente los conocimientos, sino que la responsabilidad de poder estar al volante en momentos donde siempre se necesita responsabilidad, atención, porque el tránsito mal utilizado. Sabés que una vez un conocido, ya fallecido, un gran amigo, me dijo, ¿no? Lo que primero tenés que aprender cuando entras a un vehículo es que estás en un potencial arma, arriba de un potencial arma, tenés que saber cómo utilizarla porque es un revólver engatillado, cualquier vehículo es un revólver engatillado. Juan Carlos Martínez, un beso al cielo, querido viejo, así que fue una de las cosas que me enseñó hablando de cosas y me decía, ¿no? Justamente eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque tanto el auto como la moto son potenciales armas que pueden quitar la vida de las personas, hay que ser muy responsable en el momento de manejar y esta es una opción para que ustedes tengan suficientes clases como para tener de alguna manera todas las nociones del tránsito y aprendiendo de gente capacitada. Tienes razones que últimamente, bueno, lo comentamos acá hace un momento, vemos de todo en el tránsito, gente imprudente y la realidad es que tenés que salir al tránsito y cuidar tu vida y cuidarla del otro. Así que por eso tenemos Autoescuela César que nos brinda profesionales que nos enseñan a nadar correctamente en el tránsito, pueden contactarse 092-227-347 para marcar un horario, para asesorarse cómo es el tema de los precios, las clases o aclarar cualquier duda. Muy bien, cinco minutos para el mediodía, vamos a compartir la pausa y después venimos con mucho más aquí en 3 a la mañana, señoras y señores. ¡Gracias!